Estoy esperando buenas respuestas de parte de la SUI Médica. Bueno, ahí me dijeron de acá al 10 más o menos que me van a avisar a ver si, qué respondieron de Buenos Aires para que él tenga la obra social esa de la SUI Médica. Y bueno, y espero con el corazón, digo, que quiero buenas respuestas. Quiero buenas respuestas porque al no tener trabajo su papá y al no tener un trabajo yo, me es imposible, me es imposible andar yo preguntando por qué no me dan... O sea, la única respuesta es que si no tenés trabajo no tenés obra social. Esa es la respuesta que me dan. ¿Usted qué tipo de trámites realizó últimamente por estos días? Y estos días andado igual viendo, viendo. Llegó el lunes y de nuevo a caminar a preguntar y no, nada, nada, nada. Así que ahora, bueno, espero de corazón tener buenas respuestas de la SUI Médica. ¿Cuál es el estado de salud de su hijo al día de la fecha? ¿Mantiene su mejoría? No, él ha tenido dos recaídas de que estuvo su control en Buenos Aires en marzo, dos recaídas. Ahora, bueno, está controlándolo su pediatra porque le han salido unos brotes en su cuerpo que, bueno, espero que hoy le dio, digamos, él estaba tomando un medicamento, pero ahora va a tomar otro, que serían ya dos, para ver cómo, porque está engripado también. También tiene un brote de una gripe hace un mes, que él viene engripado, pero esta última gripe que se volvió a engripar de uña, es como mamá, digamos, como mamá, mi punto de vista es que ese es un brote alérgico, que se ha engripado. Así que, bueno, hasta que no se tranquilice, se estabilice, cálculo que él va a mejorar. María, bueno, seguramente aprovechar la ocasión para esperar una buena respuesta y, bueno, seguir pidiendo ayuda a quienes puedan hacerlo. Y, bueno, y seguir, digamos, yo sinceramente lo que estoy esperando de parte de la buena voluntad es un trabajo para mi esposo o un trabajo para mí. De última, también quisiera aprovechar que ustedes están acá para poder decirle que me han hecho atropellos a mi domicilio, esta gente incrompulosa, porque otra cosa yo no le puedo poner nombre, me vinieron a hacer un tropello a mi domicilio con abuso de autoridad, digamos, de parte del juez Lorena, con una orden de él, me llevaron ahí al centro de salud mental provocándole ese brote alérgico que tiene ahora la recaída de mi pequeño, que es oncológico él. Y espero de ellos que no vuelvan de nuevo a hacerme atropellos a mi domicilio por la tranquilidad y el respeto que se merece el pequeño oncológico.